La economía china se sigue ralentizando según los últimos indicadores y pone en peligro el objetivo de crecimiento del gobierno para este año. En octubre la producción industrial se desaceleró y la progresión de inversiones se situó en su nivel más bajo en casi 13 años. Además el mercado inmobiliario crece a su menor ritmo desde principios de 2006. Estas cifras hacen temer que no se alcanza el 7,5% de crecimiento para este año ya que en el tercer trimestre ya se había limitado al 7,3. El consumo interno no arranca como se esperaba porque la inflación está en su nivel más bajo en cinco años. Por ello los analistas esperan que el Banco Central chino adopte nuevas medidas de estímulo.